Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy seguimos descubriendo más acerca de los glúcidos y vamos a descubrir su clasificación. La verdad es que los glúcidos tienen un montón de nombres y normalmente nos agobiamos. Así que hoy vamos a dividir esta clasificación según cómo se hace. Porque tienes que pensar una cosa, que es que cuando yo divido por el número de carbonos, eso no es contrario a que yo divida por grupo funcional. De hecho son divisiones o clasificaciones complementarias. Por eso a veces acabamos un poco mareados, pero en el fondo no es tan complicado. Por ejemplo, si yo divido por número de carbonos, hemos dicho que cualquier glúcido, la unidad elemental funcional es el monosacárido, que es una cadena polihidroxicetónica o polihidroxialdehida. Ahora, en cuanto a carbonos, lo estable para un monosacárido es tener de 3 a 7. Por lo tanto yo voy a ir desde una triosa, pasando por tetrosa, por pentosa, por hexosa y por heptosa, de 3 a 7 carbonos. Una manera de llamarlos. Otra manera de llamarlos. Según el grupo funcional. Según el grupo funcional yo puedo tener aldotriosas, si es aldehído, o cetotriosas, si es una cetona. Y lo mismo para todo. Aldotetrosa, cetotetrosa, aldopentosa, cetopentosa. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa es una exosa. Y además tiene un grupo aldehído. Con lo cual la glucosa es el ejemplo típico de aldoexosa. Mientras que la fructosa es el ejemplo típico de cetoexosa. Porque también es exosa, pero tiene grupo cetona. Otra manera de ver a los carbohidratos o glúcidos es según el número de monómeros. Esa es la que frecuentemente nos enseñan como la única y las otras las vamos pasando así por encima y por eso al final acabamos mareados. Pero realmente la de los monómeros es la más sencilla. Porque tú puedes tener un monómero de manera que tienes un monosacárido, le hace por ejemplo glucosa, fructosa, ribosa, desoxirribosa, ribulosa. Podemos tener uniones de 2 a 10 monosacáridos gracias a enlaces o glucosídicos. Eso es un oligosacárido. Los oligosacáridos típicos, los que más nos enseñan son los disacáridos, que son los azúcares que hay en la leche, como la lactosa, formada por una glucosa y una galactosa o la maltosa, que está formada por dos glucosas. Y llegamos a los más grandotes, que son los polisacáridos. Los polisacáridos son sacáridos o carbohidratos o glúcidos formados por de 10 a miles monómeros. Por ejemplo, almidón, glicógeno, celulosa, quitina, son moléculas muy grandes, de mucho peso molecular, ya son insolubles en agua, y siempre están formadas por repeticiones de monosacáridos, que pueden ser el mismo o pueden ser distintos. Esto respecto al número de monómeros. Ahora, otro tipo de clasificación o de nomenclatura, según cómo se llama la forma ciclada de ese monómero. Es decir, cada monómero es una cadena lineal, es un monosacárido, pero debido a la interacción con las moléculas de agua, se cicla, porque es más estable, es decir, se cierra sobre sí mismo. Se puede cerrar, formando un pentágono, que a nivel químico se parece al anillo furano, y por eso se le llama furanosa. O bien, se cierra formando un hexágono, que a nivel químico se dice que es un derivado del pirano, por lo tanto será una piranosa. Una furanosa común viene de la fructosa, por ejemplo. Mientras que una piranosa común es la glucosa, cuando se cicla. Y la última manera de clasificarlos es dependiendo de si son carbohidratos puros o simples, es decir, sólo formados por carbohidratos, o bien son complejos, que esto es carbohidrato dentro de una molécula que tiene otros componentes, que no son sólo glucido. Cuando estoy en carbohidratos simples, también se los conoce como olócido, porque es el prefijo que me indica lo mismo, y aquí puedo tener desde mono a oligo a polisacáridos. Eso sí, los polisacáridos, y esto es importante porque hay varias preguntas de examen en las que te separan uno de otro, pueden estar formados por una repetición del mismo monosacárido, por ejemplo, glucosa, 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 como pasa con el almidón, o bien puedo tener un heteropolisacárido, es decir, que no se me repite siempre el mismo monómero, sino que hay monómeros distintos. Por ejemplo, la heparina. Si no es un carbohidrato simple, es un carbohidrato complejo. Y el carbohidrato complejo se conoce como heterósido, lo distinto. Ejemplos de heterósidos son glicoproteínas, como el ácido hialurónico que tenemos en las articulaciones y que cuando no lo tenemos, tenemos trastornos conocidos como artrosis. También los micolípidos, tienen una parte glúcido o carbohidrato junto con un lípido. O piensa también, recuerda, los ácidos nucleicos, que tienen una ribosa o una desoxirribosa unida a otras cosas. Esos son ejemplos de carbohidratos complejos. Así que espero que después de todo esto ya no te pierdas con la nomenclatura tan diversa que hay de carbohidratos evolucidos. ¡Feliz estudio!